Acompañadme aventureros a través de las ratas en A Plague Tale Requiem Esto parece el bastión del mal Parece una catedral Construyeron esto para él Entonces, ¿está aquí? Sí, en el centro de todo esto Parece algo propio del último umbral A Elian no logró llegar hasta él Y esto fue lo que ocurrió ¿Pero qué? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué le pasó a él? No quiero saberlo Debes hacerlo Él te trajo aquí Es tu... Legado No quiero un legado Solo quiero ser normal Ya Hugo, antes de que las cosas vuelvan a la normalidad Debes sobrevivir Tú quieres eso Pero yo lo arruino todo Pero no lo haces queriendo Eres... Eres un... ¿Demonios? En la ciudad roja también había niños Es duro, Hugo No nos conocemos muy bien Pero... ¿Esas cosas? Es una segunda oportunidad Aunque tengamos que encontrarla en el infierno Sí Mi cabeza Cada vez Más ruido Quiero que salga de mi cabeza Falta poco Si él está ahí abajo También lo estará tu salvación ¿Qué más da? Si siempre lo arruino todo Basta Tienes que comiense en mí Tienes que se habrá convertido Una especie de corazón palpitante En el núcleo de todo No puedo Amicia Sofía No, cielo Por favor Sé que... No No sabes nada ¿Por qué me haces esto? Amicia Vamos Yo te llevo Lo haremos juntos Esto es demasiado Siento que tengas que pasar por esto Lo hago por ti Quiero descansar Ya mismo Pero primero debes vivir Te necesito Te necesito De mi misma Bastancia Vas a vivir Lucharemos Resistiremos Algo me dice que al final No va a ser un Vamos Un final alegre No sé Demasiado gris Demasiado oscuro No me vas a decir Que ahora en medio de todo esto Con las cosas esas palpitantes Hay Un claro con flores Lo encadenaron No me digas que sigue vivo Ese es El portador Lo encarcelaron Pero ¿Por qué? Le tenían miedo Y a su poder Por eso construyeron Todo esto Siempre le temieron Dejaron morir A un niño Desató a las ratas Atravesaron los muros No pudieron detenerlas Todo empezó aquí ¿Qué? La plaga de Justiniano Estaba triste Muy triste Y furioso Por eso La mácula Nos trajo aquí Tiene que haber algo Un pergamino Un vial Tiene que haber algo No veo nada De verdad ¿No veis esas cosas Que palpitan? Ah Que dentro Están las ratas Amicia Fracasó, Sofía Lo sé No es justo Cuando yo muera No morirás También acabaré con todos No, Hugo Su destino No era morir Al separarlo De su protectora Perdió toda esperanza Sucumbió a la mácula Y los condenó a todos E hizo bien No, pero Si tan solo Hubiese hablado Con ella Habría sabido Que no estaba solo Habría vivido Y perdonado A millones ¿Lo entiendes? No lo tengo tan claro Vas a morir Estoy a tu lado Y voy a darte La vida que mereces Una vida Sin luchas ¿Quieres eso? Busquemos un hogar Creo que ellas No quieren ¿Qué pasa? Vámonos Os dije que las cosas palpitantes Tendrían Alguna reacción Al final Pero entonces Las ratas son La manifestación De la ira Del primer reportador De la mácula Uf No me he equivocado Con ningún botón O sea que todo este tiempo La orden Estudió la mácula Pero la estudió Cómo encerrarla Cómo bloquearla Y no cómo Cál es su origen Cómo solucionarla Ni nada Les pudo el miedo Madre mía Menudo impulso Luz Dime Dime quién quedado dentro Estamos a salvo ¿Todos bien? ¿Hugo? Ha sido horrible Sí Siento que vieras eso La mácula te atrajo Desde luego Tiene mano con los niños Le tuvieron encadenado Sí Pero tú vivirás Eso es lo importante Eso no es lo más importante Me da miedo Que la gente Sea tan mala Normal Me da miedo Lo que me harán hacer Tienes razón Mira Siempre habrá gente Que haga cosas horribles Así es el mundo Pero tienes que confiar En tu propia bondad Y en la de los demás Todos los que te quieren Y quieren que seas feliz Los amigos Como yo Los amigos te hacen querer ser bueno ¿Verdad? Pero si dudas de ello Lo entenderé Puedes confiar en mí Confía en nosotras Confío en vosotras Encontraremos nuestro hogar Marchémonos de aquí Tenemos un barco que coger Y un mar de ratas Que cruzar primero Ya no nos pararán Todo es diferente No veo cómo Han llegado Han visto que no había La respuesta Y han dado media vuelta ¿Qué parte es diferente? La vida que merecemos La vida que merecemos Pero entonces ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a otro sitio Y ya está? Bueno, menos tenemos más luz Parece que ya empiezan a entender A los bichos Otros lo hicieron Y murieron también Es tarde Vámonos Pero Es que no se trata Solo de la isla Hugo Tenemos que ir No solo Condenaremos todo Un poco sutil Pero es la verdad Llega al puerto Pues venga Se me hace raro Que a estas alturas Todavía no hayan aparecido La madre Y el alquimista El Lucas Ya es cuando llegan Los soldados Y empiezan a culparlo Adivina Mira, justo cuando los menciono ¿Cómo no? Sí, sí Ah, luego admite Que lo estaba evitando ¿Quién me lo iba a decir? Solo una madre Tiene ese poder Sobre alguien Muy bien ¿Sabéis qué? Iré al puerto A preparar el barco Venid en cuanto podáis Pero llévate la antorcha Pase lo que pase Que no se apague ¿De acuerdo? Sí Ten cuidado Tranquilos Aprendí de vosotros Guíenos A ver qué nos cuenta Grado durante el viaje ¿Qué vamos a decirle? La verdad Tenemos lo que buscábamos Y la culpa es mía Yo te protegeré Mi héroe Sí, bueno Pues como los de aquí Se hayan enterado Que este es el niño Resistirá el falacio, señor Por ahora El conde le ha abierto Las puertas a la gente Pero hay tantos muertos y heridos Lo hemos visto Cuidado Retroceded Es como el otro que vimos El que estaba roto Yo quiero manejar uno de esos Mientras estéis dentro de esta línea Estaréis a salvo Pero fuera Sin luz Sí Lo sabemos Estás a salvo Y lo diría Están haciendo un buen trabajo Por lo general La mayoría de Tierras Por así decirlo Se piran en cuanto pueden Bueno, es una guerra Contra las ratas Necesitamos antorchas Deberían evacuar Sí Es imposible derrotarles Hay que mover a los anidos Hay que hacer cualquiera Que no esté luchando Y mis pertenencias Puede llevarlas dentro Vale Lo entiendo Buena suerte Cabad trincheras Junto a las murallas Y llenadlas de brea Que no dejen de arder Una brecha Puede ser el fin Y sí Los ratas entrarán en el palacio Daos por muertos Avivad las llamas Lo han dejado claro Igual lo podemos usar luego La cosa es tan antigua Que podía explotar O sea que ya lo tenían El niño igual debería apartar la vista Si he visto la sangre Aún así Procura no mirar Hay más Mi brazo Está ardiendo Son los que han sido mordidos Sí Pronto se extenderá No es posible Ya está Déjalo marchar Ya la música es muy acertada Para la situación Vienen más heridos ¿El hijo también vendrá? Decían que el hijo Nos traería días de luz No esta carnicería Silencio No es momento de discutir Son niños No es mucho Pero hay que gestionar los suministros Recemos porque esta pesadilla Termine pronto Esto es culpa mía Shhh Por favor Esta no es sino una prueba del hijo No has de perder la fe ¿De verdad las ratas son el anuncio de su llegada? Con cuidado ¿Por qué nos mata? Lo mismo digo Tranquilizaos Alabadlo Rezadle Nos está manteniendo a línea Pero vamos Una línea muy fina Amigos Ay Dios Estáis vivos Madre Ven aquí Por favor Ven aquí La pregunta es ¿Le contará Lo que hizo la orden Al antiguo portador De la mácula? Porque yo creo que si la madre lo sabe Lo que hicieron Ya no querrán ir a ir Pero dime ¿Es todo verdad? ¿Es la isla? ¿La de tu sueño? Hubo otro portador Como yo ¿Otro portador? Sí Sucedió en el siglo VI Un niño llamado Basilius Él estaba Encadenado En una prisión De la orden Diseñada para él ¿Cómo? Creo que se asustaron Cuando llegó a su último umbral Y le separaron De su protectora Lo encerraron allí Para Contener lo que Pasaría a continuación Una nueva plaga En el siglo VI Que La plaga de Justiniano Sabíamos que estaba Conectada Van conectando los puntos Pero Entonces empezó aquí Con el tal Basilius Pero No fue culpa suya Él estaba Solo y asustado Sí Madre El magíster Bodén Dijo que Hugo Está condenado Pero Eso es lo que Cree la orden Por el tremendo Error que cometieron ¿Crees que el juego Es una trilogía? Porque por lo que Estoy viendo Podría ser Creo que No le habría Pasado nada Tú Piénsalo Los últimos meses En el camino El tiempo Que ha estado Tranquilo Todo iba bien Estaba bien Es cierto Creo que Si nos asentáramos En algún lugar Seguro Y viviéramos En familia La plaga Se detendría Con el tiempo Seguro que dejaría De empeorar El miedo Nubló nuestras mentes ¿No es verdad? Salvo la tuya Protectora Sí ¿Recuerdas Nuestra casa De la montaña? Allí estaremos bien Seremos grandes Y altos Siento interrumpir El condio reclama Preparados Pero si ya nos íbamos Es el conde de Provenza Milady Sí Te esperaremos Por ahora Estamos mejor aquí Que fuera Está bien Llévame con él Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video